presidentes de colombia en este primer vídeo hablaremos de los nueve primeros presidentes y datos curiosos de los mandatarios de colombia por ejemplo en qué año fue que en un solo día colombia tiene tres presidentes cuál fue el mandatario más viejo o anciano en llegar a la presidencia de colombia quién fue el presidente que más periodos estuvo gobernando a colombia cuál fue el presidente que murió en pleno mandato en colombia cuál presidente de colombia fue el primero en ser derrocado porque los hombres debían tener 300 pesos y mil pesos para ejercer el derecho al voto en colombia cuál fue el año en que se permitió a la mujer ejercer su derecho a votar cuántas constituciones ha tenido colombia hasta el día de hoy en qué año y porque los eeuu de américa nos quitaron a los colombianos el departamento oístmo de panamá y muchos datos más que sólo se explican en este vídeo